Y hoy es el maldito último vídeo del año y tiene que ser histórico Por lo cual hoy voy a hacer que Ari y Martina se reconcilien para siempre Y se den su primer abrazo después de 6 meses Va a ser muy, pero es que muy difícil Y al final de este vídeo abrimos el regalo del día 30 Por lo cual vamos a por nuestra misión Me acuerdo de aquel increíble día cuando Martina apareció por primera vez en las puertas de mi otra casa Haciéndose pasar por una cosa que ella no era Por una suscriptora, pero realmente era mi hermana En cuanto Ari vio a Martina sintieron una química impresionante Esas dos chicas eran inseparables Había una química increíble entre ellas dos Antes sabían solamente buenas palabras Abrazos, momentos increíbles y únicos Pero desde que nos mudamos a la Maximo House Y que todo el mundo se entró de que Martina era mi hermana Ari y Martina rompieron totalmente su relación De repente empezaron a pelearse absolutamente todos los días Y han llegado al punto de que Ari ha roto el regalo de Martina antes de ayer Y Martina ayer se vengó reventando el iPhone de Ari Maximo Squad, último vídeo del año Y creo que lo más importante absolutamente todo este año son Martina y Ari Ari, último año Ay, no, último vídeo del año ¿Qué te pasa? No sé, no sé qué me pasa Dímelo tú Pues yo qué sé, Ari, no soy un adivino No soy como el calvo que tiene la verdad en la maldita cabeza Es el último vídeo del año Ole, 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 hola Y es el último vídeo del año, Ari Tenemos que ser felices Me da igual que sea el último día del año Vale, pero hay un último día de la vida Un último día del año Pero es que me suelen los huevos Martina, me ha roto el móvil Me ha cortado el pelo ¿Eh? El pelo encima Me ha quemado el peluche ¿Qué más quieres, tío? ¿Cómo se nota que antes cuando no estaba era mejor todo? A ver, a ver, Ari Tranquila Vamos a olvidarnos de tu pelo Sigue, espera No, no, no Que me lo, que me lo ha roto Sí, a ver ¿Cuánto tiempo llevo cuidándome el pelo y que me quede bien? A ver, sí ¿Tú no sabes? Sí, que la verdad es que ¡Toda mi vida! ¡Toda mi vida! A ver, sí que la verdad es que tu pelo parece un poco... Que pareces una cabra sin un cuerno ¡Ah! Sí, Ari, te queda... ¡Ah! 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 ¿Para ya a tu pura hermana o vas a acabar tú también mal? A ver, sí, la verdad es que te has quedado... ¿Quieres que tu hermana quede como una calva de verdad? ¿Te has quedado sin pelo? ¿Quieres? ¿Quieres que tu hermana quede calva? No ¿No? Pues va a acabar igualmente, así que va a ser igual Vale, a ver, pero yo... Déjame levantarme un poquito, una pregunta un poco bastante, bastante, bastante seria para ti Y es que como tú sabes, yo soy el maldito ángel de la guarda de este maldito año Y te voy a preparar una cosa bastante, pero bastante, bastante, bastante sencilla Ari, dime de verdad, ¿eh? En plan, olvida absolutamente todo lo que le ha dicho Martín Tú y Martín antes, eso sí me va a ver súper bien Sí Vale, antes Eráis como un dúo inseparable, eráis como uña y carne, eráis... Todo el mundo de la máxima squad, quiero que os reconciliéis, todo el mundo de la máxima squad ¡Qué pena que ya no! Hacer hits en TikTok ¡Qué pena que ya no, eh! ¡Qué pena, entonces! Es que tú de verdad, Ari, ¿habría alguna posibilidad de que tú perdones a Martín? No No, 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 no No, Ari, yo te entiendo ¿Te gusta ver cómo te queman los peluchos favoritos? No, 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 yo te entiendo ¿Te gusta ver cómo romper tu móvil? Es que escúchame, mañana, ¿sabes el problema? Que mañana día 31 es el maldito directo de las máxima campanadas Mañana a las 8 de la noche vamos a estar en directo en mi canal de YouTube Haciendo las máximas camadas, pasando de 2022 a 2022 absolutamente todos juntos Y cuando nos cubramos la suba, se enfrenta absolutamente toda la máxima squad Porque espera absolutamente todo el mundo que estáis en el directo ¿Qué? Os vais a estar peleando tú y Martina Será divertido, ¿eh? Será gracioso Vale, pues ¿sabes qué? Perfecto, quédate aquí tú con tus... Te compro otro móvil, te compro otro pelo, te compro otra noche Por eso, por eso, por eso necesito que te calmes Cálmate, cálmate, cálmate Encima, encima, no, encima has enfadado conmigo Imaginaos que os cortan el pelo, que os rompen el móvil y que os queman un peluche Os parece bonito y encima el peluche tenía importancia para mí Y él se está enfadando conmigo porque me ha hecho Martina eso y yo estoy enfadada Muy bien, Arda Perfecto, perfecto y perfecto Es que sí, el maldito río, o sea, lo he hecho perfecto Y es que la cosa de clavearme con Ari para que ella se sienta un pelín culpable Y ya se sienta un poco más de que también me ha ofendido a mí Por lo cual vamos a decir absolutamente lo mismo a Martina Vamos a preguntarle si se va a ver ella bien con Ari Y después ya veréis mi maldito plan magistral ¡Hakuna Matata! ¡Último vídeo del año Martina! ¡Yuuuh! ¡Ah! ¡Muy, muy, muy bien! ¡Ah, ahora quieres un abrazo mío! ¡Pues sabes qué! ¡Uy, uy, uy, Martina, cuidado! ¡No te caigas! ¡No te caigas! ¡Yo no te he empujado! ¡Yo no te he empujado! ¡Te has quedado muy suave como si fueras Neymar! ¡Eh! ¡Con Neymar no te metas que estamos sintiados! ¡Qué señora! ¿Qué me ha pasado Martina? ¡Tira lo mismo! ¡Espera! ¡Un, dos, tres! ¡No, Martina! ¡No, Martina! ¡A ver que es broma! ¡¡Pero bueno Martina! ¡Ay, Dios mio! ¡¿Qué mía soy?! ¿Estás llorando? Bueno, hoy día es el 30 Me gustaría abrir este regalo con absolutamente toda la Maximo Squad junta No sé, al final y al cabo... Pues no sé, tú cuando viniste a casa Quiéndote pasar por suscriptora y tal Pues te llevabas súper bien con Ari Erais inseparables Toda la Maximo Squad os hace edits en TikTok De que creen que se volváis a ser amigas A mí da más como gusta que estemos peleadas Pero es que Ari no colabora Martina, es que ¿cómo no colaboras? Si tú cogiste y le rompiste el teléfono Le cortaste el pelo, le quemaste el peluche ayer Ah, me estás echando la culpa a mí No, no te estoy echando la culpa a mí No, me estás diciendo ¿Cómo no colaboras si tú le hiciste esto, lo otro, lo otro? Me estás dejando a mí como el culo No, no te estoy diciendo eso No, tío Ay, mi princesa Ay, yo te podría haber quedado en Alicante Que te estás leyendo muchos problemas Solo te quedas con las cosas malas, cabrón Pero con tu niño cuando hace algo mal y se pone a llorar Ay, ay, no llores ¿Cómo crees que me sienta a mí esto? Pero si cuando tú le hagas así, estaba igual por ti Pero bien Que cuando ella me hace cosas malas A mí no se lo echas en cara Pero eh, cuando yo hago tres cosas malas Porque ella es una jodida y le estoy diciendo Si todo el día me está jodiendo la puta vida Es que Martina, ¿cómo que no colaboras si tú le has hecho esto, lo otro y lo otro? Venga, vete a la mierda ¿Puedes dar las manos? ¿Qué tendría que hacer? Tanto yo como Ari para que los hagan Luis Mira, es que si no te das tentato no sé ya qué darme cuenta Y hoy, ¿qué tendría que hacer yo y Ari para que...? Pues sabes que Martina Como si fuera yo de estorbo ¿Sabes? No me toques las narices como si fuera yo de estorbo Chaval, o especificas un poco O no se lo vas a hacer en la vida Venga, venga yo la hermana de siempre Que solo hace falta poner tu tutu rosa Tío Max, último día del año Princesa, es que eres el princesa más guapo Este año, maldita mente, te he conocido a ti, Max Has sido el pilar de mi maldita vida Y ahora, Max, vas a ver mi maldito plan Y lo que voy a hacer yo contra estas dos chicas Pero bueno, Adrián ¿Tú qué haces aquí con el cito Max? Adrián, que hoy es el último vídeo del año, Adrián Es el último vídeo del año ¿Es tu mascota, Adrián? Sí Pero ese es más grande que tú, tío Es más grande que tú, Adrián Es más grande que tú este, tío Oloj, que juego más chulo, ¿no? Pues nada, Maximo Squad Creo que es el momento de hacer lo que íbamos a hacer Vale, Maximo Squad Tengo un plan súper mega ultra épico O sea, vais a flipar El caso es que pasa si de repente cojo a Martina Le pongo un gorro para que no vea absolutamente nada Diciendo que básicamente en la habitación normal Hay una pedazo de sorpresa impresionante La llevo justamente a la habitación Y la dejo ahí después Voy a la gaming donde está la Ari Le pongo el gorro también a Ari Y meto a las dos a la habitación Y claro, las dos van a estar en plan rollo No ven absolutamente nada Entonces Martina no sabrá que está Ari en la habitación Y Ari no sabrá que está Martina en la habitación Por lo cual, yo cogeré, me iré Les cerraré la puerta Y cuando se quiten los gorros Se darán cuenta que están las dos encerradas en la habitación Por lo cual procedamos con el plan ingenioso El malvado Marta siempre conseguirá lo que quiere Martina Yo te hago contigo ¿Cómo sé? ¿Qué? Soy Martina Yo quiero que tú y yo deberíamos de estar unidos Pero unidos significa tú y yo No tú y yo y Ari ¿Vale? ¿Me das una? Vale Que no Que sí Mira, ¿estás bien? ¿Ya reconciliados o no? Sí ¿Reconcilió o no, Martina? ¿Reconcilió o no? ¿Reconcilió o no? Sí Pues entonces, si te has reconciliado Te voy a poner una pequeña cosa Que he hecho una pequeña sorpresa en mi habitación ¿Vale? Pero no quiero que la veas No te voy a secuestrar No te voy a secuestrar ¿Dónde? Ponte el gorro, Martina Y ahora nos vamos a mi cuarto Y Martina, Martina, Martina Yo lo único que te quiero decir Es que te quedes justamente por aquí Y que te esperes un pequeño segundito Tampoco te desmayes Te suelto en 3, 2, 1 Espérate en un segundito A ver, Ari Muy bien que tengas el gorro en la mano Pero el gorro, ¿dónde se pone? Me de cabeza Perfecto Pues entonces, ponte el gorro en la maldita cabeza Porque está súper mega ultra, mega ultra guapo Pues ya sabes, Maximus, que tenéis nuevo Espero que os haya perdido 10 años Hombre, la suadera no está Pero un montón de 10 años Justamente en la primera línea de la descripción Pedir solo para los rayos Porque literalmente se da una hoja La suadera de momento a mí nadie me la ha regalado O sea, yo no entiendo Chill, chill, chill La suadera saldrá muy, pero que muy, muy, muy pronto Y cuando tenga fechas ya os la anunciaré Pero los gorros ya están disponibles en la primera línea de la descripción Y es que se aportan así porque os han encantado los gorros En el caso, Ari Necesito que taparte un segundo los ojos, ¿vale? Porque tengo una pequeña sorpresita, ¿vale? Ahí en el otro cuarto ¿Para qué? Es una pequeña nueva sorpresa para ti ¿Es bueno o malo? Es muy bueno, vas a flipar Porque como se acercan las máximo campanadas Pues he preparado una pequeña cosa para el directo en el canal ¿Sabes? Entonces necesito que tapes un segundo los ojos Y que vengas conmigo Vente, Ari, vente, hombre Vale, pues básicamente Te tienes que quedar justamente para aquí Y entonces ahora hacemos un minuto de silencio 3, 2, 1 ¡Silencio! Perfecto, están encerradas Y no saben Cuando se quitan los gorros Todo esto va a explotar Pero yo creo que lo que va a hacer Que ellas estén ahí encerradas Es que se pidan perdón Con lo cual, si de verdad Esto funciona Será el mejor, 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 mejor Fin de año Que he hecho En la maldita vida Y yo, Maximus Squad Ya que es día 30 Tengo que hacer una cosa muy Pero que es súper, 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 súper Especial que no la he visto todavía En YouTube de España En ningún canal ¡Mirad esto! ¡Harta, ¿cuánto tardas? Eh... Martino Eh... ¿Tú qué haces aquí? ¿Qué haces tú aquí? No, porque Harta me ha dicho a mí Que me traería un regalo Muy especial Ah, que también te ha dicho esto Sí, ¿por? Porque me ha dicho lo mismo Oye, ¿y por qué me ha puesto contigo? En plan, qué asco Ya, bueno, lo mismo digo Es que no sé qué gastarte Si todas las peleas las empiezas tú siempre Eh... ¿En serio? Ah, vale, vale Vale, vale Las empiezo todas y dos Todas Todas Sí, que tienes algún problema No me has oído Sí, te he escuchado Y te estoy repitiendo Efectivamente Pero es que parece que tú no me escuchas a mí Y te estoy diciendo que no todas las estoy repitiendo yo Es ironía lo que estoy diciendo Sí, bueno, eh... No te sacas más palabras del coco Porque... Al menos no me invento las palabras Porque es que parece que no te llegue ni la salga Al celeste Mira, yo digo lo mismo Pero tú siempre haces Que no tienes Y no estamos hablando Que soy de planetas Y te puedes hablar Mera encima de yo En la que no es la boquilla Vamos a hablar de planetas ¿Sabes? De blanque, todo esto ¿Por qué me ha metido en todo esto afuera? No te mierda En esta puta habitación De verdad A ver, es que Ari, no sé Yo tampoco quiero estar aquí Pero mira Nos tenemos que aguantar No, no Yo no estoy diciendo que no me tenga que aguantar Estoy diciendo que es un horror soportarte Y que no se muestra Me ha metido en todo esto afuera Eh, chicas No lo entiendo Ya No, es que encerrándonos aquí ¿Qué pretendías? Ya, ya, ya Pues ya se vamos a cantar la macarena Uy, ya, 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 ya Podéis hablar como dos personas normales Tiene maduras Tiene maduras Tiene maduras ¿Qué pasa? O sea, no cambió absolutamente nada ¿Cuál es el motivo de que os estéis peleando todo el maldito día? No lo entiendo Es el último día del año Quiero abrir el maldito regalo número 30 Que estoy esperando desde hace un maldito mes Para abrir absolutamente todos juntos Y ahora por vuestra culpa No voy a poder abrir el maldito regalo número 30 Cállate, cállate Cállate Y tú también cállate Estoy hablando yo Estoy hablando yo No Me vais a dejar abrir el maldito regalo número 30 Cuando las dos ya veis Que a mí me hace la maldita más ilusión De abrir el regalo número 30 Todo el mundo junto Y mañana es el máximo directo de las máximo cámaras Estoy hablando yo Repito, reitero Estoy hablando yo Y tú te caerás Ahora vamos a ir a la gaming Y vamos a sorrir absolutamente todos vuestros malditos problemas El último maldito día del año Me estáis aquí vacilando Venga, va Por favor, chicas Vamos a tranquilizarnos Y vamos a volver al pasado O sea, vamos a volver al pasado Cuando vosotras ya eres amigas Si es que no sabéis todo de cada una de vosotras Si es que tú te sabes todo de ella Y tú te sabes todo de ella Eres las mejores amigas inseparables ¿Qué pasó con esas dos chicas que eran inseparables? Pues que la vida cambia Básicamente las dos vais a tener que responder Un pequeño cuestionario a la vez Es decir, yo os voy a dar una pregunta Y voy a decir 3, 2, 1 Y vais a tener que responder Lo que prefieren la otra ¿Os parece bien? A ver cuántos ratitos conoceis Ah, la otra Ah, vale Entonces, voy a hacer ¿Piscina o playa? 3, 2, 1 Ya Al final Bien, chicas, danos la mano Al final Depende de cuánto nos cuesta Vale, me gusta, me gusta, me gusta Vamos, vamos, vamos Netflix o cine 3, 2, 1 ¿Qué tienes? Uy Bueno, no pasa nada, chicas Me gusta, me gusta, me gusta Están yendo bien las cosas Están yendo bien las cosas Refresco o agua 3, 2, 1 Ya Agua ¿Ves? Sí Viva 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 Ahora, entre vosotras Instagram o tiktok 3, 2, 1 Bien Yuhuu Pum ¿Galletas o patatas fritas? Uy, qué cagos Ah, yo sé 3, 2, 1 Ya ¡Buy bien! Ahora, chicas Voy a haceros una pequeña pregunta ¿Me pongo yo en un lado Y nos sentáis vosotras juntas? ¿Sí? Martina Echa pa' allá Echa pa' allá No te da miedo No te da miedo No te da miedo Echa hombre pa' allá Jajajajaja Vale, chicas Lluvia o sol 3, 2, 1 Ya ¿Están bien? Entonces, chicas Yo tengo que ir a hacer una pequeña cosa Entonces, vosotras Quedaros aquí Hablando tranquilamente Por favor Os lo pido simplemente De Chile Hablar tranquila Pero que tranquila 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 ¡Vente mi mierda! Sí, vos, cuatro O sea, más o menos Ya les he puesto en el lugar del pasado Por así decirlo Y ellas, pues, más o menos Ya han compartido unas palabras juntas Han sentado más o menos juntas Han dado el choque Vamos a ver lo que pasa Ahora mismo Tranquilamente en la apeteación Mientras que yo hablo Absolutamente con toda la Maximus Squad ¡El regalo número 30 Del Maxi Calendario de Viento! Y después ¡Miren lo que pasa! Estoy muy nervioso Maximus Squad Por fin es el maldito Último día del Maxi Calendario de Maxi Squad Y estamos aquí con toda la Maximus Squad Bueno, faltaba Franera Y las niñas que estaban justamente Allá abajo Pues hablando Discutiendo Lo que están haciendo Por favor Que lo estén haciendo todo bastante bien El caso es que es el regalo más grande Obviamente el día 31 Lo vamos a abrir ¡En las Maximus! Y es que no olvidéis que mañana A las 11 de la noche Hola Español Vamos a estar absolutamente Toda la Maximus Squad En directo Pasando de el 2022 Al 2023 Así que os esperamos Absolutamente Todo el mundo Porque va a haber Unas sorpresas impresionantes Unas cosas Super mega Ultra chulos Y posiblemente Hayan cosas Que vosotros ya veis ¡Hostia! ¡Qué guapa! Así que Vamos a abrir el último Y el más grande Así que el día 31 ¡Fuera! ¡Dios! ¡Wow! ¡Dios! ¡Esto está! ¡Hostia! ¡Cómo pesa! ¡Cómo pesa! Ahora lo veréis que el problema Va a ser literalmente Bajar las escaleras ¡Dale! ¡Dale! ¡Empuja! 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 ¡Qué fuerza estoy haciendo! ¡Maldita sea! ¡Empuja! Número 30 ¡Cuidado! Bueno, yo daría la vuelta Chicos Chicos ¡Mirad! Oye Oye ¿Qué haces tú aquí? ¿Qué haces, Franera? ¡Eres muy feo! Max, atácalo ¡Atácalo! ¡Así va! ¡Sus, Juan! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Hostia! ¡Dios! 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 ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Uy! 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 ¡Qué es esto! ¡Uy! 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 ¡Qué es para grande! ¿Pero cómo vamos a hinchar el lado? ¿Cómo hinchamos el lado? ¿Pero cómo vamos a tirarlo? No, 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 no ¿Tirarlo? No, 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 no Sí, 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 sí ¿Pero es esto más grande que la habitación? A ver, a ver, a ver ¡Oh, no! Tira aquí y tirarlo A ver, Guille ¡Dale, Guille! ¡Dale, Guille! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tira para arriba! ¡Tira, tira, tira! ¡Tira, tira! ¡Vamos! 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 Yo creo que lo podemos poner justamente en esta esquina Que no hay absolutamente nada Para completar absolutamente toda la maldita habitación Dios mío Esto es maldita habitación O sea, literalmente es un papano, ¿eh? Con un globo aerostático A ver, que la verdad es que el globo aerostático no se vive mucho Porque la verdad es que nuestro techo es bastante pequeño ¡Pero está todo guapo, ¿no? ¡Uy! Así que, ¿qué hay mañana? ¡Las próximas papas! Los esperamos a absolutamente todo el mundo Mañana a las 11 de la noche Hora española Porque la verdad es que se va a liar Pardísima, pardísima, pardísima Y ahora sí que sí Pongamos una cinemática de coma Que da absolutamente toda la habitación Y yo me voy a ver si las niñas han solucionado Sus malditas cosas Pero a ver, Ari Tenemos que hablar tranquilamente ¿De dónde viene este problema? Pues de que tú eres la mala y a ti te hace más caso Yo creo que a ti te hace más caso y te quiere más a ti No, te quiere más a ti Yo veo que te quiere más a ti y te aprecio más a mí Yo me veo a mí como el segundo plato ¡Qué va! Tú eres el primer plato Yo soy el segundo... No, yo soy el postre ¿Por qué siempre estamos tan peleadas? Pues no sé, de temas que... A ver, a lo mejor es verdad que nos quiere a las dos por igual Pues también puede ser No entiendo qué necesidad tendría de mentirnos, en verdad También podría venir por nuestros novios Es que en verdad unas amigas de verdad no Prefieren las amigas que los novios Y nosotras ahí preferimos los novios que las amigas Y lo sabemos las dos Sé que fui una amiga pésima y tienes toda la razón de odiarme Pero yo me estoy disculpando A ver, es que Martina Es que me has hecho muchas cosas, yo creo Me has cortado el pelo Me has tirado el móvil al bacete Me has quemado mi peluche favorito Me has hecho muchísimo más A ver, tú también me has hecho mucho daño, Mari Y no tan material Yo no te corto el pelo Y no tan material, es más interior Que a ver, yo creo que cuando un jarrón se cae y se rompe Que por mucho que lo pegues con silicona no va a volver a ser el mismo jarrón Y no va a volver a brillar como antes Yo también creo que los problemas en la vida se quedan No se puede volver atrás, para ver No se puede hacer burro ni cuenta nunca Pero creo que nosotros son tantos dadas que nos hemos hecho el problema Pero de una vuelta atrás Es que ya no podemos ser más amigas Ya nuestra amistad ya no funciona ¡Chica! ¡Yuhuu! ¿Os habéis arreglado, no? ¡Bien! ¡Estáis bien! ¡Familia unida! ¡Y harta feliz! Hemos entrado a una conclusión y ya, eh Estamos más colmadas, ¿no? ¿Cómo que a qué conclusión habéis llegado? Somos conocidos Que mira Tú no puedes cambiar y no puedes resolver los problemas del pasado Porque es imposible Entonces tú tienes que romper el pasado para volver a empezar de nuevo Si te pierdes en el pasado Pero ya no será lo mismo porque ya sabes lo que ha llegado Claro, si te centras en el pasado te pierdes en el presente Bueno, que no vamos a volver a ser amigas Eso se resuelve ¿Qué? Pues lo que has oído, chaval Lo siento por ser tan franca Pero en esta vida si no dejo las cosas claras a la primera Tienes más colmadas Máximos cuatro ¿Qué no van a ser amigas? Tengo una idea increíble Y es sobornarlas Ya que las dos no han recibido ningún tipo de regalos de Papá Noel Las dos están queriendo una plancha y un secador Y esas cosas cuestan más de 150 euros Por lo cual voy a ofrecerles a cada una Por darse un abrazo y reconciliarse con la otra 200 euros A ver cómo reaccionan Los primeros 200 euros van a ser directamente para Ari Y como ella quería un maldito secador Voy a tirar por ahí Voy a empezar a decir No, es que Ari tú querías un secador Pero es que vale mucho Bla, 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 bla Eso lo mete un abrazo y que fijas que eres amiga de Martina Punto pelota ¿Qué le pasa? Tengo una situación un poco bastante, pero bastante complicada Y es que tú querías un secador, ¿verdad? Sí, un secador Pero es que cuesta mucho Pero claro, Papá Noel no te ha traído ningún secador Bueno, teóricamente no te ha traído absolutamente nada Ari, ya, ya Has dicho que cuesta mucho, ¿no? ¿El secador? ¿Qué secador querías? Un todo guapo, ¿no? En plan todo terreno, en plan con un montonazo de funciones, ¿no? Papelarte el pelo este de calva que tienes A ver, Ari Ese es el calvo que se hacen los plancios Bueno, nada más, absolutamente nada El calvo es el puto amo Por lo cual, te voy a decir una cosa, Ari ¿Tú quieres un secador? Sí Pero no tienes dinero para el secador No, no, no Por lo cual, yo aquí tengo dos billetes de 100 eurillos A ver, te voy a proponer un trato A ver Te voy a dar 200 euros ¿Sí? Sí, te abrazas con Martina Y dices que ahora la has perdonado, que es tu amiga y que te va a estar bien Tú lo que quieras, pero me vas a dar el dinero, ¿no? Yo te voy a dar el dinero ahora mismo si te comprometes Sí, sí, sí Que si yo ahora mismo hablo con Martina Bien aquí, le pides perdón Por si no lo que quieras, por dinero, vamos ¿Sí? ¿Perdón? Bien Bien y bien Bueno, Ari, pues nada, quedate aquí Yo voy ahora mismo a ir a por Martina Hablaré un poco con ella Y la convenceré para que entre Y ya está, ¿vale? Pero tú a Martina no le digas nada Que le ha sobornado Simplemente le pides perdón Y ya No vas a dar absolutamente nada Y estoy seguro que ella te perdonará, ¿vale? Vale, confía conmigo si quieres 100 por 100 Así que vamos a sobornar también a Martina A ver si acepta Joder, no sé ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Una cosa, una cosa Ya que el día 31 es el día donde viene Papa Noel en Rusia Ya, Perú Y a ti, Papa Noel, no te he traído absolutamente nada A fechas españolas Y tú ya sé que quieres un secador, ¿verdad? No, yo quería la plancha Pero no tengo dinero porque digo esto a 100 pavos Si te doy 200 euros es porque solamente cojas y a Ari Y le das un abrazo y le digas que es tu mejor amiga ¿Qué te recomprías? Claro, si quieres le regalo lo que quieras ¿Sí? Sí Por dinero o lo que sea Perfecto, muy bien, así me gusta Bueno pues chicas Yo creo que ya está todo solucionado, ¿no? ¡Oficialmente son 4 milas! ¡Sí! ¡Máximo Squad! ¡Máximo Squad! Último vídeo del maldito año Día 30 de diciembre Para que mañana nos esperamos ¿Y en dónde? ¡Las 12! ¡Máñana el día 31 a las 11 de la noche, hora española Vamos a estar en directo absolutamente toda la Máximo Squad ¡Cerebrándolo! ¡Máximo Squad! ¡Máximo Squad! Así que estaros muy pero yo muy pendientes Mañana a las 11 de la noche, hora española Y así la alta Espero que os haya encantado este pedazo de año Un saludo, un abrazo Y nos vemos ¡Máñana! Y bueno Máximo Squad ¿Veis la que estamos liando? Es espectacular Así que esperamos a absolutamente todo el mundo Mañana en las Máximo Campanadas Día 31 Es decir, mañana en año nuevo A las 11 de la noche, hora española ¡Vais a flipar la que estamos contando! ¡Es que mirad esto! ¡Suscríbete!